Bienvenidos a República Web, este podcast de temas de desarrollo web y todas las cositas que nosotros queremos. Y bienvenidos al segundo episodio de Informenu. Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio es una especie de introducción a la utilización de Terraform, que es un software que nos va a permitir poder gestionar directamente el aprovisionamiento de las máquinas, es decir, poder dar de alta máquina y preparar esas máquinas para lo que necesitamos. Y en esta ocasión, al igual que en todas las ocasiones, eso espero, vamos a tener a nuestro compañero Anthony Götzel. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Hola, David. Gracias, gracias. Sí, por las veces anteriores, por la vez próxima, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Vale, pues entonces, lo que vamos a intentar hacer a partir de aquí es una especie de introducción. Bueno, ya sabéis que somos República Web, somos un podcast y, aparte, emitimos por el canal de YouTube de puntos de desarrollo. O sea, que si nos queréis ver, podéis pasarnos por ahí. Y, bueno, pues ya sabéis que somos varios integrantes y ahora mismo somos cuatro personas. Vamos a empezar por Javier Archeni, ya sabéis que lo tenéis en JavierArcheni.com, que es un desarrollador de temas de WordPress y corporativa para las empresas. Tenemos a Andros Fenollosa, que es de programadorwebvalencia.com, para temas profesionales y luego para temas de formación tiene el tema de IDCREA. El programadorwebvalencia tiene materiales muy chanchis de temas de formación. Luego a mí, ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com y en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo. Y a Anthony Ketzel, que lo podéis encontrar en ccsolutions.io, ¿vale? Y en el Twitter de dev-ago, Geo, para que podáis encontrarnos cosas de existir, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a intentar hablar son de temas de tecnología, pero asociado más al área de sistemas, despliegues, DevOps, Docker y Kubernetes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar ver hoy, Anthony? Haz una pequeña introducción a lo que teníamos que ver hoy. Bueno, hoy quedamos en que vamos a hablar sobre Terraform y el despliegue de una infraestructura con Terraform en DigitalOcean, creando el token para darle acceso a Terraform y para hacer el despliegue de la infraestructura DigitalOcean. Vale, para aquella gente que no lo sabe, Terraform es un CLI, es decir, es un 10-line interface, es un comando que se puede llegar a ejecutar y que se puede llegar a instalar dentro de tu máquina, que lo que te permite hacer efectos prácticos es la posibilidad de poder gestionar, que sería todo aquello lo correspondiente al despliegue de infraestructura, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder realizar el proceso de la descarga de Terraform es irnos a la página web de terraform.io y a partir de ahí lo que nos vamos a encontrar son una serie de ejecutables, ¿vale? Para macOS, FreeBSD, Linux, OpenBSD, Solaris o Windows. En el caso, evidentemente, para Windows se nos descargaría un programita en zip, ¿vale? Y luego, simplemente, lo que tendríamos que hacer es colocarlo en la típica carpeta de, pues eso, barra userbin, en el caso de Linux, ¿no? Para empezar a utilizar a partir de ahí. Evidentemente, también tenemos paquetes disponibles para Ubuntu y cosas de ese estilo que podemos llegar a utilizar. Al fin y al cabo, lo que nos vamos a encontrar es un comandito, ¿vale? En este caso sería este comando que se llama terraform, ¿vale? Exactamente. Donde lo que nos vamos a encontrar, pues eso, todos los comandos típicos que podemos llegar a utilizar. Los más utilizados, ¿verdad, Antoni? Son la inicialización del proyecto, sería el terraform init, que es el primer comando. Luego, lo típico que se suele hacer es un plan, ¿vale? Es como planificar... Sí, exactamente. Si no se es tan arriesgado y se hace el apply de una vez. Vale. Sí, lo de planificar es mirar a ver si todo está correcto y no hay ningún tipo de fallos a la hora de comprobar los ficheros que tú has generado. Y luego, lo que se suele hacer una vez que se planifica es realizar un apply, ¿vale? El apply sería para realizar lo que sería la parte correspondiente del despliegue de lo que tú tengas definido dentro de esos ficheros. Y luego, no me cansaré de repetir, que está el destroy, ¿vale? Que es lo que nosotros tenemos que utilizar en este caso para la gestión de tarde-baja todo aquello que hemos dado de antes, ¿no? Para que así Digital Ocean, en este caso, pues no nos encontremos con problemas... Con sorpresas. Con sorpresas inesperadas, ¿no? Sorpresas feas. Vale. ¿Tú, por ejemplo, para qué utilizas Terraform, Anthony? Yo Terraform lo utilizo para el despliegue de mi infraestructura AWS. Por ejemplo, crear el network, la red, crear los security groups. La ventaja... No voy a decir que es más rápido que hacerlo a través de la consola de AWS, porque sería mentir, no es la idea. Es más trabajo, lógicamente, porque hay que escribir y definir todo. La ventaja que da esto es que escribo mi código hoy y en tres meses tengo el código, leo el código y sé todo lo que hice. Tengo un overview de todo lo que veo. Tengo la sobrevista, ¿verdad? Y puedo seguir trabajando en mi código. Ventaja uno. Ventaja dos. Puedo crear múltiples stages para mi infraestructura. Por ejemplo, tengo la de producción, la de... Múltiples entornos, ¿no? Para, si lo dijéramos en castellano. Sí. Múltiples entornos para el desarrollo, para las pruebas o para el de producción como tal. Y lo mejor en todo es que me permite trabajar de forma fácil, de forma colaborativa, con otros colegas que también tenga que ver con la infraestructura. Bueno, lo muy importante que tenemos que mencionar es el archivo que genera TerraFam, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ese es como... Hay que tratarlo como oro, como oro delicado, porque sin eso la infraestructura sigue funcionando, pero no se puede seguir modificando o algo por el estilo, ¿verdad? Y la forma colaborativa es metiéndolo en un repositorio Git, que creo que es la mejor forma de administrarlo para que tenga el código. Muy importante, el TerraFam State, que se llama el estado del TerraFam, no debería ir en ningún repositorio, ya que aquí está todo en plain text, en texto plano, ¿verdad? Y pudieran aparecer password o contraseña... Sí, información comprometida, ¿no? A la hora de poder acceder al arquitecto, ¿no? Exactamente. Vamos a englobar lo que nosotros vamos a hacer aquí dentro de esta parte, estaría definido dentro de toda esta definición, ¿no? Que se denomina GitOps, ¿no? Que sería donde tú defines en un repositorio Git todas aquellas acciones que tú quieres realizar sobre la capa de operaciones, sobre la capa de infraestructura o sobre la capa de sistemas que apoya a la capa de desarrollo, ¿no? Y también podría decirse que está englobado dentro de la filosofía de DevOps, ¿no? Porque nosotros lo que intentamos hacer es intentar que todo el código que nosotros vamos a hacer para poder configurar esta parte de infraestructura esté disponible y esté documentado, como decía Anthony, en un repositorio Git, esté versionado, podamos ver cómo han sido todos los cambios, cómo ha sido el histórico de nuestro proyecto de despliegue y básicamente es como una documentación viva de lo que es la parte de arquitectura porque ya veréis que los ficheros se entienden bastante, ¿no? Vale. Sí, incluso yo no diría, muchos piensan a qué razón o infraestructura como código, infraestructura con código, que todos piensan, ah, no, tengo que aprender un nuevo lenguaje de programación. Yo creo que más, yo definiría el HCL de Terraform, que es como se le llama la syntax, yo lo definiría más como una syntax o como una forma de declarar, pero no lo vería como un lenguaje de programación. Sí hay cosas más avanzadas que si se puede hacer un loop o cosas así, ¿verdad? Pero eso ya es muy avanzado, pero para empezar, con infraestructura como código o as code es muy fácil de entrar y la curva de aprendizaje ni siquiera la llamaría curva porque yo diría que es una tangente directamente vertical prácticamente. Sí, yo en ese sentido sí me parece relevante que expliquemos respecto a los temas que tienen que ver con Terraform de que existen lo que se llaman los providers, ¿vale? ¿Qué es un provider? Un provider es un conjunto de funcionalidades asociadas a Terraform que nos van a permitir en un determinado momento poder establecer lo que sería la parte de la comunicación con algún tipo de servicio que nos ofrezca poder realizar despliegues o realizar acciones dentro de todo. Entonces vamos a poner el primer ejemplo de todos que sería el provider, el proveedor de DigitalOcean, ¿no? Entonces esto que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es la página oficial dentro de Terraform, ¿estáis viendo? Es la que nos va a permitir en un determinado momento poder saber qué es lo que somos capaces de poder hacer dentro de Terraform, ¿no? Con el proveedor de DigitalOcean. Entonces, bueno, lo que os vais a encontrar es una página como muy sencillita, ¿os dais cuenta, no? Este es el proveedor de DigitalOcean que permite acceder a aquellos recursos proveídos por DigitalOcean. Entonces necesita tener una configuración y necesitas tener las credenciales apropiadas para poderlo manejar. Cuando se refiere a las credenciales apropiadas a lo que se refiere es que necesitamos tener un acceso al API, en este caso, a Lotion. Lo mismo nos pasaría con AWS, lo mismo nos pasaría con GKE, ¿no? Con la Google Cloud. Es decir, siempre vamos a disponer, necesitamos disponer de una serie de credenciales del acceso, ¿vale? En el caso de estos proveedores, evidentemente depende de cada proveedor, es decir, cada proveedor funciona a su bola, ¿no? Pero sí es cierto que siempre vamos a necesitar algún tipo de API Key o API Key más Secret o algo así, ¿no? Para acceder a este tipo de servicios, ¿no? Entonces en el caso de DigitalOcean sería tan sencillo como ir a la página de DigitalOcean, a la parte de manejo de lo que es las aplicaciones más el API, es decir, dentro del apartado del profile, ¿no? Dentro de la gestión de lo que sería la cuenta, tendríamos que ir al apartado donde pone API, API, y aquí lo que tendríamos que hacer es pulsar un botón, que es el de generar nuevo token. Entonces aquí lo que le daríamos es un nombre de token, y este nombre de token nos va a decir, pues eso sí, tenemos posibilidad de poder leer, que es el de por defecto, y si queremos escribir cosas. Leer sería leer los datos que están en DigitalOcean, y escribir sería realizar cambios sobre las cosas que están dadas de alta dentro de DigitalOcean. Entonces si le diéramos aquí un nombre, pues yo que sé, por ejemplo, API key de ejemplo, ¿no? Daríamos a la parte de generar token, ¿vale? Y aquí lo que nos va a aparecer es una clave. Esto evidentemente lo estamos haciendo en... o lo estamos grabando en diferido. Aquí lo que os va a aparecer es esta clave. Claro, yo esta clave se supone que no debería de enseñarosla, ¿vale? Pero lo que yo voy a hacer justo después de esto va a ser darle aquí a un delete precioso. Para que esta clave que estáis viendo vosotros aquí no pudierais utilizarla, porque esto sería como darle permiso a una persona para que actuara con mi cuenta y con mi tarjeta de crédito para acceder a DigitalOcean para gestionar lo que son los recursos. Vosotros lo que tendríais que hacer es copiar esta clave y dejarla en algún sitio seguro, ¿vale? Porque luego la vamos a tener que utilizar para el proveedor de DigitalOcean, ¿no? En el caso de AWS es similar, ¿no, Anthony? Sí, en AWS no tienes solamente el API Key como tal, sino tienes un API Key ID o de Secret ID. Sí. El ID del secreto y después tienes el Key en sí. Una acotación muy importante. Cualquier credencial que se tenga, no debería... Ninguna credencial debería terminar en un repositorio Git, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque por mala suerte ese repositorio se sube o por equivocación se sube a un repositorio GitHub, ¿verdad? Y créanme que uno... Eso se distribuye en Internet lo más rápido de lo que se puede imaginar. Y una cuenta... Una cuenta de un... de un AMAT AWS o DigitalOcean puede ser unos cuantos miles, si no acaso cientos de miles de euros en un par de horas nada más. Claro. Entonces, por eso, nunca meter credenciales en que... como una regla que debería todo el mundo seguir. Vale. Y luego, evidentemente, el siguiente paso sería intentar utilizar esa clave que nosotros tenemos definido dentro de los ejemplos que nosotros tenemos puestos, ¿no? Dentro de la parte de la documentación que tenemos aquí definida, lo que podemos ver claramente es que tú aquí deberías de definir una variable, que en este caso sería la variable de DigitalOceanToken, donde aquí podrías establecer como subentor. Hombre, esto está bien meterlo, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, pero el problema es que luego, claro, como esto lo vas a estar reutilizando constantemente, lo suyo es crear un fichero, o sea, que nosotros normalmente colocamos un punto tfbars, ¿no? Terraform.tfbars, que es donde vamos definiendo esas variables. Luego os lo plantaremos en los ejemplos, ¿vale? Bien, dentro de la parte de la documentación, bueno, habéis visto que una cosa sería la definición de la variable que necesitamos para poder acceder a lo que es el token. Lo siguiente que tendría que tener el fichero sería la definición del provider, donde tendríamos que decirle, os dais cuenta que es como una especie de estructura, algo así similar a JSON, ¿no? Porque tú tienes definido como una estructura y luego con unas llaves vas definiendo como los parámetros que van definidos de él, entonces en este caso sería una variable o una propiedad del proveedor de DigitalOcean llamada token, donde aquí lo que le vas a meter es un valor. Claro, tú aquí podrías meterle entre comillas el API key y funcionaría perfecto, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo único que siempre es una buena práctica colocarlo como variables. Entonces, os dais cuenta que el lenguaje de referencia, el hcl que os comentaba antes, es de colocar aquí un par punto y el nombre de la variable y eso te va a dar acceso a la variable concreta que tú quieras llegar a definir. Solamente con estas tres líneas, ¿vale? Habiendo definido este valor de esta variable del token o simplemente poniendo aquí esto entre comillas la clave, ya funcionaría. Es decir, ya tendríamos acceso a lo que sería al API de DigitalOcean. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con DigitalOcean? Es decir, una de las cuestiones principales es que dependiendo de cada proveedor, de cada provider que nosotros estemos utilizando, se nos van a abrir unas posibilidades u otras, dependiendo del API que tenga disponible ese proveedor y dependiendo de las funcionalidades que estén asociadas dentro de ese proveedor para Terraform. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí en la parte de la izquierda de la documentación tenemos dos partes, una parte que se llama resources o recursos y una parte que se llama data source. ¿Vale? La parte de data source son como datos que nosotros podemos comprobar, son como datos consultables, por decirlo de alguna manera. Esto no hace modificaciones sobre la parte de infraestructura, sino que son datos consultables. Por ejemplo, los droplets que tenemos dados de alta, ¿vale? Podríamos tener también las imágenes que tenemos dadas de alta, podríamos los clusters de Kubernetes que tenemos dadas de alta. ¿Por qué? Porque DigitalOcean nos provee de esas funcionalidades de manera remota para que desde Terraform podamos hacer ese tipo de cosas. Y luego, por el otro lado, tendríamos lo que son los recursos. Los recursos serían todas aquellas modificaciones que podemos hacer de la arquitectura para hacer uso de los recursos que nos ofrece DigitalOcean para modificar. Evidentemente, el más sencillo de todos sería este DigitalOcean que sería una máquina virtual dentro de la arquitectura de DigitalOcean. Entonces, si yo me voy aquí a DigitalOcean Droplet y hago clic, lo que me voy a encontrar es la página de ayuda específica para ese tipo de recurso o ese data source específico. En el caso de DigitalOcean Droplet, lo que nos vamos a encontrar es que lo que permite es el aprovisionamiento de droplets o de máquinas virtuales dentro de DigitalOcean. Y nos ofrece un ejemplo. Entonces, en este ejemplo nos ofrece que tendríamos que colocar resource DigitalOcean Droplet que sería como el nombre del recurso que quiero utilizar. Luego, unas comillas dobles que sería el nombre que nosotros le queremos dar a ese recurso, por decirlo de alguna manera. Y luego, lo que le tendríamos que dar son una serie de parámetros base de funcionamiento que son las típicas cosas que nosotros solemos configurar directamente dentro de DigitalOcean cuando creamos ese droplet, que sería cuál es la imagen de base que queremos utilizar para hacer la instalación del sistema operativo de base, cuál es el nombre que nosotros le queremos dar a ese droplet, en qué región, la región es muy importante porque es en qué data center de los que tiene disponibles DigitalOcean nosotros queremos crear ese droplet o esa máquina virtual, y luego el size que sería el tamaño o el tipo de máquina virtual para ser más exactos a la hora de hacer temas de ese estilo. Si buscamos la documentación, por ejemplo, de AWS, es más o menos lo mismo, ¿verdad, Anthony? Sí. Se llama AWS Easy to Instance, ¿verdad? Pero siempre tienes el, digamos que sin importar en qué nube estás, esa definición de Terraform siempre es la misma. Tienes el recurso, que siempre se empieza porque así define, se crea la definición de recurso, tienes el recurso en sí, que eso es lo que varía según el proveedor, y después tienes el nombre de ese recurso, que siempre es único, y ahí te das cuenta, ¿verdad? Siempre tienes lo mismo. En Amazon tienes un poco más, Amazon es un poco más complicado que DigitalOcean, en el que se refiere a opciones, ¿verdad? Y ahí seguramente con una Easy to Instance llegas fácilmente a unas 100 líneas de código, cuando en DigitalOcean con 20 ya tienes una buena máquina virtual con toda la configuración necesaria. Eso es un poco también a raíz de lo que es Amazon y cómo Amazon tiene su nube, ¿verdad? Que es un poco más compleja, ¿verdad? Por eso muchos la odian, otros la aman y muchos vivimos con ella. Sí, si os dais cuenta, como estáis viendo aquí en el ejemplo, aquí en el provider, por ejemplo, cuando se utiliza la AWS, que tiene también sus propias credenciales y muchas cosas, lo primero es que se define sobre qué región quieres. Y luego lo que defines es, en este caso, la AWS AMI, sería la imagen principalmente, la imagen que quieres utilizar para tu máquina virtual, y luego dentro de la AWS instancia web, en este caso, lo que eliges es el tipo de instancia, en este caso, por ejemplo, es un T3.micro que son gratuitas dentro de AWS, te colocas una serie de tags, ¿no? una serie de etiquetas asociadas, y en el AMI, pues le dices cuál es la que quieres usar, ¿no? Aquí, aquí quisiera hacer una acotación, vemos que en la parte de data, ¿verdad? El ley, data siempre va a ser leer, en este caso, eso es una buena idea para buscarse la última imagen de Ubuntu, pero el problema es que no se tiene control sobre cuándo se cambia la imagen de Ubuntu, y si haces como Anthony, que lo tenía exactamente la definición así, por copiar y pegar, y luego hace un Terraform Apply Force, o sea, yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero la imagen de Ubuntu cambió, y ya tenía otro ID, y eso para Terraform, cualquier cambio, ¿verdad? Es un cambio completo, me destruyó mis tres máquinas. Y te las obligó a reconstruir con la nueva imagen. Sí, sí, y por eso es bueno hacer un plan, porque uno primero lee lo que se va a hacer, luego un Apply, y luego la respuesta es Yes. El Apply Force es como que, vaya, y que pase. Sí, en este caso, en el caso de DigitalOcean, que por eso vamos a empezar la serie con DigitalOcean, porque en el caso de utilizar DigitalOcean va a ser tremendamente más sencillo, porque en el caso de AWS normalmente nos suele obligar a crear una red privada virtual dentro de AWS cada vez que queremos trabajar, entonces, es como un poco más coñazo, ¿no? Entonces vamos a intentar empezar con esta otra parte, ¿no? Entonces, a la hora de manejar todo esto, pues es, como veis, es súper sencillo, simplemente se define lo que es el recurso y a partir de aquí, pues se puede llegar a empezar a utilizar. Lo bueno normalmente es que todas estas, todos estos valores, pues como la imagen que quieres utilizar, el nombre que le quieres dar a la máquina, la región donde quieres utilizarla, incluso el tamaño que se puede hacer, lo más habitual, la buena práctica, sería colocarlo como variables, ¿no? que tú puedas llegar a colocar en un determinado momento, entonces, pues simplemente modificas las variables, no modificas nada más de lo que es el código y luego al aplicar esas variables directamente ya podrías aplicarlo directamente con lo que tú necesitas. Sí, lo que me parece bastante interesante aquí, DigitalOcean no te pide que le pongas una, un SSH key, una clave para SSH, No, es obligatorio. Es interesante, ¿y cómo te conectas a la máquina si se te olvida? Pues difícilmente puedes hacerlo, por eso lo primero que vamos a hacer es crear una clave de SSH, subirla y a partir ya de ahí ya disponer de lo básico de funcionamiento. Bien, lo que dice Anthony es muy importante porque si tú en un determinado momento vas a la parte de la gestión de lo que serían las keys, ¿no? Que sería este otro recurso que estáis viendo aquí que sería el DigitalOcean guión bajo SSH guión bajo key, ¿no? Que lo que permite es exactamente eso, ¿no? Sería lo que manejar los recursos de las claves SSH para poder acceder a lo que son los droples en sí, ¿no? Pues una de las cosas que es fundamental es que tengas una manera de entrar a la máquina por SSH. Entonces, bueno, pues lo más habitual que se suele hacer es que tú creas un nuevo recurso, le das el nombre que tú quieras, ¿no? Esto, si lo creas por primera vez, pues simplemente utilizas el recurso y ya está. Si no, desde la parte de data también puedes recoger el dato de las claves SSH que tienes y decirle, oye, de las que tengo usa esta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. En este caso sería como crearla, que es lo más habitual. Entonces, bueno, aquí se nota que quien ha hecho el ejemplo utiliza Mac, ¿no? Porque es barra users barra terrafor punto SSH barra id guión bajo RSA punto PUT. que esto ya sabéis, ¿no? Es decir, esto sería la necesidad de que necesitáis crear una clave SSH, ¿no? Entonces, de cara a nosotros esto es, a ver, esto es súper habitual, pero vamos a intentar ayudar a la gente para que sepa exactamente cómo se hace. ¿Te acuerdas de los pasos, tú, Anthony? De crearlas, sí, sí, en Google. Mi clave la hice hace 10 años o algo así y ya aquella vez la tecla Ya nos lo hemos perdido, ¿verdad? Sí, eso no es algo, tengo que decir, no es algo con lo que estás confrontado cada día. Claro, porque normalmente utilizas una clave para intentar acceder a la mayor parte de los sitios, además que es una clave privada, mientras que no pierdas la clave privada, pues no tienes ¿vale? Sí, exactamente. Vale, pues vamos a plantearlo un poco más aquí en la pantalla. Normalmente cuando tú trabajas desde Linux o desde MacOS o tal, pues normalmente no sueles tener problema para hacer temas de estilo. Entonces lo que tienes es un comando que se llama ssh-guio-kig. Entonces aquí lo que te viene a decir es que te va a generar ese par de claves. Aquí, evidentemente, puedes meterle muchos parámetros, puedes meter el tamaño de la clave, le puedes meter también todo aquello que tenga que ver con el algoritmo que quieres utilizar para esa clave en sí. Pero bueno, si lo haces de manera sencilla sería así. Entonces ejecutarías este comando, ssh-guio-kig. Te va a decir que va a generarte una clave pública y una clave privada con el algoritmo RSA. Lo siguiente que te va a decir es que te va a generar un fichero, en este caso sería el id-rsa, ¿vale? Que sería el fichero privado, vamos a decir, ¿no? Que es el que te va a permitir poder establecer lo que es la parte de tu firma, ¿no? Para decir que tú eres tu id-rsa. Luego te va a pedir... Un pequeño paréntesis... Dime, perdona. Un pequeño paréntesis, dentro de ese fichero, si ya existen claves, ¿verdad? Están ahí, él te lo va a decir, pero hay que tener cuidado porque si aprietas Enter sin leer... Sí, para que no se te lo sobreescribe. ...escribes lo que estás. Entonces por eso tienes que estar un poco pendiente. Sí, pero si es la primera vez que lo hacen, Anthony, teóricamente este fichero no debería de existir. De todas maneras, si es una buena práctica generar... A ver, vamos a decirlo bien. Entonces yo sería generar una clave SSH por cada servicio que nosotros queremos manejar. Sería lo suyo. ¿Vale? Lo único que la gente... Esto es como lo típico, ¿no? De que la gente maneja la misma contraseña para todo. Bueno, pues... Los administradores de sistema solemos utilizar la misma clave SSH para todo. ¿Vale? Porque es una especie de autenticación personal. Sería como un DNI, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápida. Vale, lo siguiente que nos pide es que introduzcamos una passphrase, ¿no? Como una frase... ¿no? Aquí normalmente suena... Ojo, que no se pone password, pone passphrase. Yo tengo una frase larga de bla, 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 todo con números, tal, 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 tal. No sé si eran unos 40 o 50 caracteres los que yo tenía metidos. ¡Wow! Que te pide que los vuelvas a meter otra vez. ¿Vale? Y luego ya a partir de aquí bueno, pues te dice que te ha generado ese fichero con tu clave privada que sería el fichero sin extensión y luego un fichero con una clave pública que esto es lo que puedes subir a cualquier sitio. Es decir, esto sería lo que tú tienes que subir en cualquier sitio para decirle cuál es la clave que... cuál es la... la clave pública, ¿no? que se puede utilizar para verificar si tú eres tú, ¿no? Y luego ya a partir de aquí te genera, bueno, pues fingerprint, ¿no? Y te genera a partir de ahí de la clave entonces ya existiría este fichero. Entonces esto estaría en tu home, ¿vale? En tu home de Mac en tu home de Windows en tu home de tal nuevamente siempre suele estar en esta carpeta .ssh dentro de tu... dentro de tu directorio principal, ¿no? Con el subsistema Linux de Windows, ¿verdad? También se tiene el SSH Kigen Si alguien no lo utiliza todavía yo utilizo solamente Windows 10 Windows 7 espero que no lo utilicen Espero que no Espero que no pero... o si se le hace un poco muy complicado están comenzando con la... con Putty Putty es el cliente de SSH diría preferido en Windows y ellos tienen un Kigen también que puede generar el key ¿verdad? Putty Putty hay que tomarlo un poquito digamos que un poquito diferente porque ellos tienen un propio formato de llaves ¿verdad? que muchas clouds no les gusta entre ellas Amazon no les gusta y hay que convertirlas pero en la... en el Putty Kigen software se tienen todas las herramientas para crearlo sumamente sencillo Sí por aquí estará este es el Putty Gen para... para Windows ¿no? Este es el que este es el que se podría llegar a utilizar se llama P-U-T-T-Y G-E-N punto exe ¿no? es el que se podría llegar a utilizar vale entonces en el caso ya de que tuviésemos eso evidentemente dentro de nuestro fichero de Terrafort tendríamos que incluir este recurso DigitalOcean guión bajo SSH guión bajo key le daríamos un nombre a ese aquí ¿vale? le pondríamos un nombre ¿vale? a ese aquí que ese sería el nombre que estaría disponible luego dentro de luego dentro de DigitalOcean y le pasamos la dirección de la clave P-U-T-Y ¿vale? exactamente que sería la ruta o el path ¿no? en este caso pues eso barra user esta data en nuestro caso sería barra home barra ppsan barra punto SSH barra id guión bajo y el nombre que le tengas tú punto punto ¿no? entonces esto lo que hace es da de alta dentro de DigitalOcean esa clave le pone el nombre que le has puesto y luego si os dais cuenta ya dentro del droplet en sí lo que podemos hacer es asociar esa SSH ¿no? que lo que nos permite es dentro de este atributo ¿no? llamado SSH guión bajo keys lo que le metemos es un array con todas las keys que nosotros queramos asociarle entonces en este caso otra vez es una referencia ¿no? al DigitalOcean guión bajo SSH guión bajo key punto el nombre que le hemos dado arriba en este caso es default ¿no? punto default y punto fingerprint que sería el atributo que tenemos que asociarle para esa para esa para esa clave entonces en este caso estamos haciendo las dos cosas a la vez ¿no? sería comunicarnos con DigitalOcean para que queremos crear una clave SSH ¿vale? y crearla con un determinado nombre y utilizar esa clave que hemos dado de alta con anterioridad en el anterior paso para que cuando se cree la máquina virtual que nosotros hemos hecho ¿vale? en este caso un Ubuntu 1804 con el nombre web guión 1 en este caso estaría en Nueva York ya os daremos los datos para Europa ¿vale? y con el tamaño de una una CPU y un giga de memoria ¿no? pues eso que se asocie con esta con esta clave que acabamos de dar de alta ¿vale? en el caso de que nosotros tuviésemos esa clave ya dada de alta con anterioridad lo que tendríamos que utilizar es el SSH key pero desde data es decir consultar en data la clave eso y de ahí extraer el fingerprint ¿vale? pero como siempre que era lo que decíamos es una buena práctica disponer de una sola clave para cada servicio que nosotros tenemos desplegado únicamente es una única clave para cada podemos hacerlo por cada entorno que queremos hacer o por lo que nosotros queremos poner ¿vale? entonces en ese caso sería así y así tendríamos ya dada de alta lo que sería la máquina de vuelta ¿no? respecto a lo que nosotros tenemos hecho ¿qué es lo que pasa? claro cuando nosotros damos de alta ese droplet una cosa es dar de alta el droplet y luego acceder a ese droplet ¿no? entonces aparte de los parámetros que podemos meterle aquí como estáis viendo que sería la imagen que quiero utilizar el nombre la región el tamaño si quiero o no activar los backups que por defecto ya sabéis que DigitalOusan cobra un porcentaje ¿no? para ver si se quiere activar o no un backup si quiero activar o no el monitoring ¿no? luego lo que tiene son los atributos ¿vale? los atributos que se exportan o una vez que se ha dado de alta lo que es la máquina virtual que es de DigitalOusan podemos acceder a todos estos parámetros que veis aquí que sería el identificativo de la máquina el nombre la región que esto no es interesante porque se supone que se lo has dado tú con anterioridad pero lo interesante si es esto es cuál es la dirección IP pública en IPv4 o cuál es la dirección IP pública por IPv6 y luego cuál es la dirección privada ¿no? de IPv4 de esa máquina ¿por qué? porque esta dirección de IPv4 es la que tú luego tienes que utilizar para intentar entrar por SSH a la hora de entrar dentro de esa máquina ¿no? y luego también podemos saber el stall o los volúmenes que están asociados y todo lo demás que esta parte es la parte más o en el caso de AWS será más o menos igual ¿no? sí exactamente en Amazon tienes también muchos valores de retorno o sea return values es muy importante también que esos valores están predefinidos y se utilizan para seguir para hacer otras cosas por ejemplo si tú puedes automatizar y si quieres que tú por ejemplo tu public IP ¿verdad? te la puedes devolver y la utilizas en un provider de Encibel o Chef algo así ¿verdad? para hacer el provisioning de la máquina o sea la máquina ahorita está prácticamente nueva nada limpiecita con un Ubuntu minimal en este caso ¿verdad? y no tienes ningún programa tú quieres hacer todo lo demás y esos valores de retorno se utilizan para seguir trabajando automatizadamente en base a ellos Otro de los datos que son interesantes del droplet de DigitalOcean es que también te permite definir lo que llaman ellos un user data ¿vale? que es como una especie de string que se va a utilizar ¿vale? como el user data para el droplet ¿qué dices tú? ¿cojones es esto? bueno básicamente es la posibilidad de poder ejecutar un script que es el script que le estás nombrando de esa manera para que él una vez que haya arrancado la máquina haya colocado el SSH todo ese rollo ejecute un script de lanzamiento que te permita de alguna manera poder realizar la instalación o configuración de las cosas que tú necesites dentro de Xamarin no os preocupéis que luego cuando veamos el ejemplo práctico lo vais a ver como con Xamarin ese tipo de cosas ¿tú esto por ejemplo como lo sueles utilizar? yo lo utilizo mucho ¿verdad? en ese caso no es con Terraform sino con CloudFormation que es más o menos lo mismo que muchos incluso muchos dicen que CloudFormation lo que hace es pasar esa YAML a Terraform y con Terraform lo hacen dentro de Amazon pero es algo solamente de Amazon específico ¿verdad? y lo que me parece bastante interesante en el user data es que todas las distribuciones siempre hay el problema con el packet manager qué tipo de paquetes y todo esto pero en el CloudInning todos siguieron el mismo ejemplo y lo que tú escribes bueno no lo que escribes para Ubuntu lo puedes utilizar en Red Hat pero sí la misma la misma syntax y todo esto no digo para CentOS porque ya ya CentOS va a ser que no va a ser que ya no vamos a usar CentOS pero bueno más o menos se utiliza esto que estamos viendo aquí ¿no? es decir tú tienes una infraestructura como código tú tienes lo que sería el código de plantillas y todo colocado en un S3 a partir de ahí lo que le haces es pasarle la configuración por decirlo de alguna manera a CloudFormation y luego CloudFormation lo que hace en AWS es crear darte la salida ¿no? de las configuraciones que le ha hecho que es este proceso exactamente igual es decir esta infraestructura como código en nuestro caso es Terraform nosotros tenemos todas las configuraciones y todo lo demás en el estado de Terraform a partir de aquí nosotros lo que hacemos es ejecutar el skip de Terraform para que se ejecute contra los APIs del proveedor que sea y él nos ofrece una determinada salida un output ¿no? diciendo pues eso cómo ha ido todo si ha funcionado bien o ha funcionado mal o ha funcionado como fuera medio pensionista o lo que sea ¿no? ya que en ese sentido sería más o menos más o menos esto mismo entonces tú en tu caso es exactamente eso igual ¿no? sí, claro en este en este caso si hay que si tengo que tomar postura o tomar la decisión yo y mi consejo sería Terraform ¿por qué? porque no te voy a decir que te da como que el control sobre todo pero te da esa sensación de control sobre tu infraestructura y que eres independiente de Amazon porque si tienes que hacer un cambio importante en tu infraestructura en Amazon porque algo está caído y el CloudFormation no funciona tienes un problema y con Terraform puedes ya o sea tienes esa ventaja es un poco también de gustos y de colores y sabores pero es mi opinión yo soy del del Team Terraform somos del Team Terraform y del Team Rancher vale, vale bien y y y y y ¡Gracias!